Marix Aureña, vecina de San Juan Bosco, se hizo presente este martes 8 de marzo a la celebración del Día Internacional de la Mujer en la Universidad Nacional en Pérez Celedón, la cual organizó la Red de Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Cantón. Esta generaleña aprendió a preparar chocolates artesanales, por lo que pudo exhibir y vender el producto. Se trata de que en Colpín nos enseñaron, nos dieron un taller para aprender a elaborar el chocolate, desde que lo cogemos de la planta hasta que lo tenemos aquí en polvito y en confititos. La emprendedora afirma que esta fue una excelente oportunidad, pues además pudo compartir con otras mujeres quienes salen adelante por medio de sus proyectos. Parece muy bien, muy bonito, una oportunidad que nos dan a nosotras las mujeres para salir adelante. En esta oportunidad la intención era que las mujeres pudieran desarrollar más sus habilidades artísticas. Además participaron de charlas motivacionales. Cada una de las instituciones representadas en la red llevó a cabo un grupo de mujeres, por lo que la actividad no fue abierta a la población. En la misma se hicieron presente unas 250 mujeres. Precisamente la Asociación de Mujeres Generaleñas considera necesario el desarrollo de este tipo de actividades. Es una oportunidad más, un año más, en el que compartimos esta celebración del Día Internacional de la Mujer con una fuerte cantidad de personas que están necesitadas de darse a conocer, de valorar cuáles son sus capacidades y sus potencialidades en este momento. Y también tratando de hacer valer todo el llamado internacional de que estamos a 15 años de cumplir una meta en la que esperamos tener el 50-50 en las posiciones y que realmente podamos hablar de una igualdad de oportunidades tanto para mujeres como para hombres. Además la articulación de las diferentes instituciones también permite trabajar más en equipo. Este es el resultado del trabajo de 18 años de esfuerzo porque las instituciones pudiéramos coordinar con la comunidad y llegar a proyectarnos realmente con el fortalecimiento de la población que está deseosa de poder participar, de poder demostrarse a sí misma y a los demás que hay todo un potencial humano de buena calidad que quiere hacer las cosas en bien de sí mismas y del resto. Cabe indicar que en 1975 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.